Hola Tomatitos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El día de ayer salió un spoiler que vale la pena decir de antemano que es falso acerca del estreno de aparentemente un nuevo capítulo que según todo esto se iba a llamar Control Monster y que iba a ser el capítulo número 16 de la segunda temporada. Lo que la sinopsis de este capítulo decía era que la asistente de Gabriela Grest, Natalie, se akumatiza en Control Monster y a la vez Adrien quiere saber más acerca de su madre y para eso le pide ayuda al maestro Fu. Esa era la sinopsis de este aparente capítulo que al final resultó ser falso, ya está confirmado por Miraculous México, es decir por Feri Sae y por dos personas de SAG a la cual ella les preguntó acerca de este capítulo y le dijeron que era falso. Lo único totalmente cierto es que Natalie va a ser akumatizada en el futuro de esta segunda temporada y que de hecho ya vimos su akuma en la imagen de los akumas más importantes de la segunda temporada y sabemos también que es probable que su capítulo aún no esté finalizado, así que esta sinopsis se ve muy muy creíble que de hecho yo la primera vez que lo leí me la creí hasta que le pregunté directamente a Feri Sae y me confirmó que era falso. Sin embargo esta sinopsis que está medio bien estructurada de alguna u otra forma nos podría dar parámetros para dar hipótesis acerca de un nuevo capítulo y además también decir cositas interesantes que se han revelado estos últimos dos días porque al parecer este fandom jamás tiene descanso y siempre se revelan cositas nuevas lo cual es genial y lo cual agradecemos demasiado. Así que vamos a empezar con este video hablando de este capítulo, de lo que podría ser el capítulo de la akumatización de Natalie y los otros 10 capítulos que faltan ya que hay varias cosas interesantes. ¡Comenzamos! Ok, empecemos. La verdad es que era bastante lógico que Natalie iba a ser akumatizada en esta segunda temporada ya que desde que salió esta imagen en particular mucha gente empezó a especular y a decir que ella era el akuma de Natalie por la vestimenta que tenía y por su gran parecido físico al personaje que no está akumatizado. Además también tiene cierta similitud con el coleccionista. Pero bueno, sí, realmente ya prácticamente está confirmado que ella va a ser el akuma. El punto es cuándo la vamos a ver, si su capítulo aún no está terminado pues eso querría decir de alguna u otra forma que la vamos a ver hasta el final de la segunda temporada o en los capítulos finales. O al menos, si no es cierto, es lo que yo creo. ¿Por qué creo esto? Porque también creo que Natalie podría ser la portadora del Miraculous del Pavo Real. Mucha gente ha empezado a decir que sí podría ser la mamá, que podría ser incluso Lila, que esto va a ser el regreso de Lila y muchas cosas. Pero yo la verdad pienso y creo que Natalie va a ser la portadora del Miraculous del Pavo Real. Y yo creo que este capítulo en donde ella va a ser akumatizada en este personaje con saco negro y blusa roja va a ser uno de los últimos de la segunda temporada porque creo que en este capítulo vamos a ver una faceta de Natalie y una conexión muy grande con la historia. Si recordamos muy bien desde el capítulo 1 de la segunda temporada, el coleccionista, vimos que Natalie sabía perfectamente que Gabriela Grest es Hawk Moth y esto debido a que realmente no tuvo ninguna preocupación en irse a su guarida secreta cuando estaba Natalie enfrente de él, además de checar su computadora y demás cosas. Por lo tanto ya sabemos que Natalie sabe y está consciente de que Gabriela Grest es Hawk Moth. Y con base en esto podríamos deducir que en el futuro seguramente le va a ayudar a concretar algún plan o se va a ofrecer para ser akumatizada o incluso aunque no quiera seguramente Gabriel lo va a hacer porque es uno de los personajes que aún no hemos visto akumatizados. Ya sea que le ayude o ya sea que Gabriel akumatice, al final de cuentas yo creo que al ver Gabriel que sus akumas no han servido para nada en dos temporadas y en 26 capítulos prácticamente se va a acercar a Natalie y le va a decir algo como oye la verdad necesito ayuda porque necesito obtener los Miraculous de Catnoa y de Ladybug y como ya habíamos visto al Maestro Fu le faltan tanto el Miraculous del Pavo Real como el Miraculous de Moth y el Miraculous del Pavo Real ya pudimos tener un vistazo de él atrás del cuadro de la mamá de Adrien en el capítulo de Volpina. Otra cosa es que seguramente está desactivado este Miraculous si no seguramente en el capítulo de la sirena cuando el Maestro Fu y Wise visitaron la casa o mejor dicho la mansión de los Agrest ya se habría dado cuenta de que existe un Miraculous porque Wise cuando Noru fue activado pudo localizar y pudo sentir la presencia de un nuevo Kwami que había sido activado y por eso la alerta en el capítulo Orígenes. Así que seguramente ahora mismo el Miraculous del Pavo Real está desactivado pero cuando llegue el momento Gabriela Grest podrá hallar la forma de activarlo y que el Kwami que en este caso es Dusu ya lo sabemos salga a la luz y entonces pues Natalie pudiera ser la portadora del Miraculous del Pavo Real. Otra cosa que también mucha gente ha dicho es que quizás sea la mamá de Adrien pero de alguna manera esto sería un giro de trama muy espectacular y también de otra forma como que no le vendría bien al contexto de la serie porque ¿por qué sería la mamá de Adrien la portadora del Miraculous del Pavo Real si al final de cuentas Gabriela Grest hace todo esto para recuperarla? Además si nos fijamos un poco en lo que ha dicho Gabriela a lo largo de los capítulos siempre menciona algo acerca del amor, de recuperar un error del pasado o mejor dicho reponerlo y todas estas cosas por lo tanto no creo que la mamá de Adrien sea la portadora del Miraculous del Pavo Real pero también podría ser, yo creo que va a ser Natalie y que este capítulo en donde va a ser akumatizada como dije va a marcar un gran parte de aguas para lo que quizás se va a venir en la tercera temporada por lo tanto yo creo que este capítulo en donde Natalie va a ser akumatizada va a ser uno de los últimos capítulos de la segunda temporada quizás hasta la veamos al final de ella y hablando de los capítulos que de hecho ya nos faltan 10 por lo que nos dijo Winnie que habían 25 capítulos nuevos y ya llevamos 15 cuáles podrían ser los otros 10 porque si los ordenamos con base en los personajes que ya hemos visto y en los akumas que ya hemos visto entonces de alguna manera u otra faltan y restarían primero y antes que nada está el combate de las reinas la trilogía con esto digámoslo así podría ser el capítulo 16, 17 y 18 ya que es una trilogía el capítulo 19 sería Troublemaker el capítulo 20 sería Frouzer el capítulo 21 sería Gagator el capítulo 22 sería este donde está esta hechicera o hechicero arriba de la almohada el capítulo 24 sería este donde está el akuma que vemos que tiene una forma de peridot y un planeador que mucha gente ha especulado es el nuevo personaje que vimos en el video musical del último capítulo Roshik Novel y luego está el último el 25 el día de los héroes seguramente este va a ser el final de la segunda temporada o es algo que yo creo ya que este también es un especial pero restaría uno en particular y ese es Nora un personaje que Thomas Astro ya nos ha dejado ver hace un par de meses y aparece en la casa de Alia entonces faltaría o restaría otro nuevo capítulo en la segunda temporada si nos hacen falta 10 ya que Winnie dijo que iban a ser 25 nuevos ya que el especial de navidad ya está incluido dentro de la segunda temporada por lo tanto aquí sobra uno además también falta el capítulo en donde aparece la portadora o el portador del Miraculous del Pavo Real que ya aparecía en la imagen de los akumas más importantes de la segunda temporada por lo tanto aquí sobrarían dos capítulos más que no sabemos en donde los van a colocar ya que nos hacen falta 10 capítulos más por ver 10 capítulos nuevos esto es un poco extraño pero bueno quizás sean personajes que ya van a reservarse para la tercera temporada o a lo mejor estos personajes no son akumas como tal y van a salir por ejemplo en el caso de Nora va a salir en algún capítulo o por ejemplo el Miraculous del Pavo Real va a salir en otro capítulo y de esa manera pues ya no nos sobrarían estos dos personajes con estos dos aparentes capítulos por ejemplo el Miraculous del Pavo Real podría aparecer en este capítulo que estamos hablando donde Natalie es akumatizada pero no lo sé esto no está confirmado y esto es algo que mucha gente se dio cuenta y que me lo compartió a través de las redes sociales ya que en el video pasado dije que faltaban 10 capítulos para acabar la temporada 2 y bueno como ya vieron ustedes de alguna manera u otra sobran por lo tanto no lo sabemos pero bueno esto es una hipótesis así que qué opinan ustedes déjenlo en los comentarios sin duda alguna el mundo de Miraculous aún falta mucho por explorar por descubrir y demás sin mencionar que seguramente también falta ver el capítulo en donde va a salir Carapaz Carapaz es el nuevo superhéroe de la tortuga en donde va a salir Nino y se va a transformar porque seguramente y es más que obvio en la trilogía del especial del día de las reinas el combate de las reinas va a salir Chloe como Queen Bee así que un montón de secretos nuevos para esta segunda temporada capítulos que aparentemente podrían sobrar no lo sabemos pero bueno pues solo nos queda esperar y seguir viendo más capítulos seguir esperando por más fechas de estreno que hasta el momento no ha salido nada lo único que aparentemente y aún es un rumor ha salido es que en Canadá el próximo 29 de junio salen las dos primeras partes de la trilogía de la batalla de las reinas que en este caso sería está el Queen y Queen Wasp aparentemente entonces solo esto se sabe igualmente nos han estado spoileando bastante los actores de doblaje ya sea en Portugal o en Estados Unidos acerca de nuevos capítulos y de hecho un nuevo personaje va a regresar ya lo hemos visto lo vimos de hecho en el capítulo número 5 puedes saber quién es déjalo en los comentarios ya que mañana hablaremos de él y el cómo podría regresar y cómo podría vestirse ya que no la hemos visto con su vestimenta de civil es decir con su vestimenta con su ropa normal por lo tanto pues bueno ahí está otro mini spoiler y mañana vamos a hablar de eso además de muchas otras cosas si no te has suscrito a este canal suscríbete para no perderte ningún video ni ninguna información hipótesis o teoría o más secciones que pronto se van a abrir en el canal de Miraculous Ladybug antes de despedirme quiero decirte dos avisos que me encantaría que compartieras o que seas partícipe de ellos el primero es que mañana se acaba la dinámica para que te ganes los dos boletos fan VIP para la Fan Expo Perú en donde van a estar Tommy Rojas y Jessica Ángeles para ello hice un álbum con los dibujos que me enviaron para participar en este concurso los dos que más tengan likes van a ser los dos ganadores de estos boletos así que te invito a que vayas a votar por tu dibujo favorito el link va a estar en el comentario fijado de este video tú puedes ayudar a que haya un ganador o mejor dicho dos ganadores y el segundo aviso es que tengo un canal secundario donde hablo de Marvel de superhéroes de Avengers y de toda esa clase de cosas un poco diferentes a lo que se trata en este canal así que si gustas darte una vuelta por ahí te lo agradecería mucho y también si te gusta pues te suscribes y pues ya está muy sencillo ¿verdad? sin más que decir ahora sí yo me despido espero que te haya gustado mucho este video y vamos a esperar por más capítulos nuevos de esta grandiosa serie que vamos a estar muy alerta y muy al pendiente para cualquier información así que suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada de esta temporada de la tercera y de todas las que siguen sin más que decir me despido te deseo un bonito inicio de semana aunque en realidad fue ayer bye bye tomatito y de todas las que siguen y de todas las que siguen y de todas las que siguen